La lucha a mi alma, fue sin decirme a mi nada La lucha a mi alma, solo nunca mi dolor La lucha a mi alma, fue sin decirme a mi nada La lucha a mi alma, solo nunca mi dolor ¡Aire! ¡Cabida ya va al aire! ¡Llévele 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 al aire Que lo que venda, lo que venda ya se llena, y con los tiempos no se juega ni inventa, y parece que me llena y va a empezar, y ayer crees que tú, inviertes, te diviertes, ya estás tú y tú, te ríe a los tiempos y de su malditud, y me haces olvidar la piel. Señor comandante, de tus pasos que le doy, que ganan de tu destino, y de tu boca y de tu sol. Señor comandante, de tus pasos que le doy, que me llena y va a empezar, y te convierto en ley, que no te olvides, y no me tengo a pensar de saber. Señor comandante, de tus pasos que le doy, que me llena y va a empezar, y me haces olvidar la piel. Señor comandante, de tus pasos que le doy, que me llena y va a empezar, y me haces olvidar la piel. Señor comandante, de tus pasos que le doy, que me llena y va a empezar, y me haces olvidar la piel. Señor comandante, de tus pasos que le doy, que me llena y va a empezar, y me haces olvidar la piel. Señor comandante, de tus pasos que le doy, que me llena y va a empezar, y me haces olvidar la piel. Señor comandante, de tus pasos que le doy, que me llena y va a empezar, y me haces olvidar la piel. Señor comandante, de tus pasos que le doy, que me llena y va a empezar, y me haces olvidar la piel. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Esta canción se la quiero dedicar a mí, que está en el público, me dirá ya. Esta canción va a ti, cariño. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría perdí. Alegría donde viví, donde estás cerca de mí. Yo la busco y no le encuentro lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Yo la busco y no le encuentro lo que habrá dentro de mí. El infierno de tu gloria ha pasado por mí. Ahora siento y pienso adentro, alegría de vivir. Alegría donde viví, donde estás cerca de mí. Yo la busco y no le encuentro lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí, lo que habrá dentro de mí. Lo que habrá dentro de mí. Yo la busco y no le encuentro lo que habrá dentro de mí. Mi manera toda vez a ti, mi manera de sentir. Yo la busco y no le encuentro lo que habrá dentro de mí. Alegría, baby. Yo la busco y no le encuentro lo que habrá dentro de mí. Ahora, guapa. Ahora, guapa. Y a la puerta de tu reino mare le pongo celo. Le pongo celo. Y a la puerta de tu reino mare le pongo celo. Le pongo celo. Y a la puerta de tu reino mare le pongo celo. Le pongo celo. Lo que se invita con otro la mujer que yo más quiero. Lo que se invita con otro la mujer que yo más quiero. Le сообщé con otro, el teléfono grande. Y en el mismo sitio y a la misma hora, y a la misma hora. Y a la misma hora, que yo más tolamos solos, con otra persona. Y yo hasta aquí canto con otra persona. Y me engañaba, me decía que iba a mis amares, me engañaba, me decía que iba a mis amares, me engañaba Y me engañaba, me llevaba a Rosario mi libro como restaba, me llevaba a Rosario mi libro como restaba Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora, el chamar y 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 el chamar La lucha de la tormenta madre, como llovía Como llovía, la lucha de la tormenta madre, como llovía La lucha de la tormenta madre, como llovía Como llovía, como paraguas madre mía, se isaparía Porque paraguas madre mía, se isaparía Y en el mismo sitio, y a la misma hora, y a la misma hora, el chamar y el chamar y el chamar con otra persona